¡Muy buenas chicos! Continuamos con nuestra guía de la dimensión oscura 6 con los nodos legendarios no jinetes Con el primero de ellos que es el nodo 12, así que si queréis saber que personajes hemos llevado, por qué, configuración, alineamiento y cuáles son los mayores enemigos de este nodo Pues no esperen un segundo porque... ¡empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí y no lo veis, dadle a la botón de suscripción que va a aparecer por aquí Por la esquina y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo, damos en cuenta de los últimos novedades Y claro, aquí está la dimensión oscura, la guía de dimensión oscura 6, que continuamos con ella, esta es ya que hemos pasado los nodos de ciudad Vamos ahí con los legendarios, primero os voy a enseñar antes que nada los 5 personajes que he llevado y el por qué los he llevado, ¿vale? Esa es la parte un poco más importante, ¿no? Qué personajes elegir, por qué hacerlo, siempre para que lo tengáis claro Bueno, estos son los legendarios, pero obviamente en los legendarios tenemos que, digamos, ignorar a los jinetes Porque los jinetes no os valen para hacer esta primera parte, necesitamos, a lo mejor podemos usarlos en la segunda Que no está mal, si los habéis subido por error a 18, pues los podéis utilizar en la segunda parte junto con Apocalipsis Pero a priori vamos a intentar llevar a 5 personajes legendarios, no jinetes, para que nos vagan para las dos Es la manera, digamos, más inteligente de manera de ir a ahorrar recursos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién me ha llevado? Obviamente Omega Red Omega Red es buenísimo en todas las dimensiones oscuras El hecho de que me haya tocado 3 diamantes, pues aún mejor Y con todas sus habilidades, si le ponemos a atacante, hace drenaje Un drenaje de un 10% que se va a curar él Y si pegas a alguien con marquita, pues si le llevas a atacante, va a robar dos veces Y curarte un 20, o sea, robarle un 20% al enemigo y curártelo tú Es que básicamente se está curando, no hace la parte de su vida Con lo cual es buenísimo y aparte con la ISO de atacante se está curando parte del daño Con lo cual todavía se cura más Se cura por el daño y por lo que drena Con lo cual buenísimo Omega Sin lugar a dudas, el único mutante que vamos a llevar Con lo cual guay Porque no podemos llevar a ninguno Todavía no sale el Profesor X, si es que sale algún día No se ha confirmado todavía Después, los 3 siguientes son muy claros Son los 3 nuevos que han salido Son Nova, Gata Negra y Duende Verde Son los 3 más nuevos Y por tanto tiene más sentido subirlos Porque vamos a mejorar nuestra inversión Durante más tiempo Son personajes más nuevos, más útiles A priori, con mejores estadísticas, mejores habilidades Nova es la máquina en guerra Esta, Fuerza Nova Nos va a mantener con vida Bueno, la que hace con el último Esta nos va a mantener con vida durante el combate Siga que no nos va a tener todo lo que hay en guerras Pero eliminará efectos negativos Nos pondrá desvíos Nos irá curando un poquito de vida Está muy bien El Swishat tiramos al principio de cada try Y más o menos con lo que vamos pegando Se nos va regenerando Y ya está No lo utilicéis dos veces por try Intentar tenerla para la siguiente Porque eso aguanta indefinidamente Con lo cual está muy bien Pues ya está Nova por esto Nos va a ayudar mucho Tiene además un aturdimiento con este especial Que va genial Y bueno, la básica Es a todos los objetivos Es a principales y adyacentes Con lo cual por eso le he puesto incursor ¿Vale? No antes no va a ser atacante Pero para la dimensión escuela Le voy a llevar incursor Necesitamos marcas Y entonces he quitado No solo con duende verde Que es incursor Vamos a llevar a este señor como incursor Para conseguir más marquitas Y que las aprovechen los atacantes De verdad que en mi caso Al menos van a ser Omega Red Por el tema de los drenajes que hemos comentado Y la gata negra La gata negra También tiene aquí un control Con este especial Nos podemos proteger un poquito Robando efectos positivos Y despeleándonos Nos los quitamos Y luego ponemos ragias Con la principal Más que nada eso Si encontramos a alguien con Con Creo resurrección única Se la podemos robar Y se la pondría ella Que no está nada mal No lo he dicho Pero Omega Red Tiene aparte de ser tan bueno Con los drenajes Tiene un control aquí Trauma y bloqueo de habilidades Y otro Bloqueo de habilidades Ralentización Bloqueo de curación Y es a todos los enemigos Este es muy bruto Este ataque Con lo cual Dos controles Curación Omega es estelar A mi me encanta Dune verde Es el que ha salido más nuevo Si vea que a lo mejor Le podemos tener menos estrellas Hace un montón de marquitas Con este ulti Va a poner Trauma Si no recuerdo mal ¿Verdad? Correcto Trauma Y no solo en crisol Con lo cual está muy bien Este especial Es que a dos turnos Hace un porrón de daño También Hace un montón de cosas Como convertir efectos positivos Reducir barra de velocidad Poner bajadas de defensa Es muy bueno Para nukear Lo podemos utilizar muy a menudo Con lo cual está guay Y la Y el principal Es el principal De la gente Vamos a poner marquitas Y bajadas de defensa Está muy bien Con lo cual Me gusta mucho el duende Para esto Quitando estos tres nuevos Y Omega Nos quedaría un quinto ¿Quién ha subido? Yo subí a Nick Fury No tenía para subir a Octopus No tenía materiales Hemos tenido que subir A muchos tecnológicos Yo subí al duende Por ejemplo Al duende Y subí al buitre Algunos habréis subido A lo mejor Al Spire Slayer Bueno Y además de hecho Los Pegasus Para globales Pues que hemos sido Un montón de tecnológicos De repente Con lo cual No tenía los 110 Para Octopus Que es carísimo No creo que fuera malo Porque es un healer Y nos va a ayudar A hacer los nodos mejor Nos va a dispelear Con esta Creo que solo dispelea A siniestros A que lo recuerdo Pero el duende verde Contaría para eso Dar regeneraciones Pon el minion Que atrolla algo De fuego Con este ulti Puede ampliar No le he traído Pero no hubiera sido Mala opción Con el reward No se ha quedado mal Yo subí a Nick Fury Vale Nick Fury a lo mejor No aporto tanto Pero creo que está bien Con esto va a invocar minions Que salvo en este primer nodo Que hay algunos Júbilos Y nos pueden fastidiar Porque les da velocidad Los minions Van a atraer fuego enemigo Pueden ayudar A controlar Los tanques Los guardias Pueden ayudar A controlar Con este ulti Porque aplica Aturdimiento Si tienes ralentización Y puedes ralentización Con la primera Y si te toca El healer Pues puedes curar Que esté más herido Que lo único malo De mi equipo Es que no llevo healer Porque esta habilidad No cura Solo le cura A invasores Seal Y Kestrelikowson O sea Solo le va a curar A sí mismo Si bien Todos los efectos positivos Que tenga Como subida de defensa Subida de velocidad Subida de ataque Se lo va a pasar A todo el equipo Con lo cual para buffar Está bastante bien Y con la básica Pone Se hace crítico Creo que genera Una energía de habilidad Para adyacentes No invocados Con lo cual Importante que lo coloquemos A una esquina Y que le de energía A alguien En mi caso He elegido a Omega Para que hagan su habilidad Más a menudo Pero si hicierais a la gata No va Que queráis Os puede valer para eso Otras opciones peores Probablemente Como hemos hablado Anteriormente Hay gente que ha llevado a Suri Bueno Mediano Magneto Cuando se utilizan Incursiones Todavía Hoy en día Pues yo creo Que ya no Con lo cual Es un mal gasto Yo no subiría Magneto A día de hoy Ni subiría Ninguno de estos Que están en la mierda Que son súper antiguos Con mujeres misiles Starlor Ebony Jubiló Fenix Quita Tiene un pase Se asegura Que se muera Súper rápido Pero con el drenaje Ese que hace Cuando muere Pues bueno Requitaría un 10% De vida a todos Con lo cual Una oleada Que baja un poquito Más fácil Pero seguramente Te la maten Un golpe Mi otra opción Fue Warlock Tenía místicos Pero Warlock Si vea que se utiliza Muy poquito Hoy en día Creo que iba a ser Un mal gasto Si vea que aporta Algo de control Con este bloqueo De habilidades Del especial Y este aturdimiento Del ulti Y pone un poquito De salvaguardia Al inicio Pero más allá De esto Bueno Y que resucita Con lo cual Aguanta un poquito Más Pero no creo Que fuera tan útil Entonces Al final he decidido Comprarme un pase Subir a Nick Fury En vez de subir a Warlock Porque veo que Fury Por lo menos Durante los próximos meses Es personaje de incursiones Y se van a poder ir utilizando Probablemente a partir de Marzo o Abril Saga el nuevo equipo de diestro Ya no valga para nada Pero mientras tanto A día de hoy Es un poco lo que había Habiendo visto eso Vamos a pasar a ver Lo que viene siendo El nodo El nodo en cuestión es este El 12 Es el de bestia Si que es verdad Que aparece bestia Aunque bestia al final No es la gran amenaza No me entendáis mal Bestia es un problema Porque hace mucho daño Cuando cura Hace daño en área Y nos puede fastidiar Y de hecho hace más daño Que podríamos pensar Pero no es el mayor problema El mayor problema Cuando empezamos Es Fai Label Por el dispel que hace Que todos los efectos negativos No los va a quitar Con lo cual hay que intentar Machacarla antes De la misma manera Que machacar a bestia También porque podéis pelear A Bishok Que es X-Men Cuidado con los X-Men Porque en algún momento Se os van a juntar más También baja Kitty Pryde Que va a esquivar Va a hacer cosas Kitty Pryde no es el mayor problema Si bien cuando luego Bajan otros personajes Hace mucho daño de área Y bueno Es uno más Máquina de guerra Está simplemente para poner Provocación a tus personajes Y fastidiarte Con provocaciones En las que no quieres Que peguen Visor se hace bastante daño Falcón es solo para dar velocidad Y algo de daño de área Aunque no hace mucho Pero acá No hace mucho este No hace mucho este No hace mucho este Todos tienen daño de área Con lo cual al final Son un montón de golpes Que al final te drenan Un montón de vida Entre todos Pero bueno Como digo Aquí en la primera olea Vamos a controlar Primero a Fai Label Aseñar negativo En cuanto baje Porque en el segundo Ataque nos puede hacer Un montón de daño Bajadas de defensa Y encima Hace controles mentales Con lo cual Negativo puede ser La segunda opción Bestia la tercera Después de esto Cuidado con Mundragón Mundragón nos puede Dispelear todos los buffos Que nos ha puesto Fury O quien sea Encima va a curar a todos Va a curar durante dos turnos Con lo cual Mundragón En cuanto baje Prioridad absoluta Es posible que el señor Crossbones haga Provocación Para entrar a alejar La explosión no hace mucho Pero la provocación Nos molestará Para no poder matar A Munston Sí, a Munston Sí, sí No Mundragón Perdón Ya está Esta está para lo mismo Zemo está para meterte Un bloqueo de habilidades Y sobre todo Para dispelearte Los buffos No está para otra cosa Jotafa y la B Para dispelear Y el problema Viene con Con esa chica Viene con Con Júbilo Porque tendrá sinergia Con el resto de X-Men Si te quedan X-Men sobrantes Ya sea una bestia Una kitty Un bishop Bueno Cada vez que mate a alguien Y los minions de Fury Para esto son bastante malos Pues bueno Va a dar velocidad A todos los X-Men Y te puede llevar muchos golpes Con lo cual No interesa tener minions de Fury Cuando esté cerca a Júbilo Según baje Te la cargas Te la cargas Para que no acerera a nadie Para que sobre todo Para que no te pongan cegueras Que son turnos perdidos Que has hecho Y acuérdate Tienes sinergia con Con el amigo Bishop Que se va también haciendo provocación Tal Un nuevo negativo Para hacer controles mentales Y todo lo que hemos dicho Que no llega al segundo turno Y lo mismo Ya se repite un poco Cuidado con los Bishop Cuidado con la siguiente Júbilo y Bestia Cuidado con la siguiente Moon Dragon Y Faila Ya está Tened en cuenta eso Seguir un poco la gameplay Y no debería ser más problema Vale Vamos a empezar Lo he dicho Faila Bale Debería ser la Priority Vamos a ir los minions Para atraer el fuego amigo Y si sobreviene más de un turno Perfecto No creo que lo hagan A ver Vamos a por Faila Bale En cuanto podamos Con la Gata Que será la primera Y con el otro Bueno A lo mejor debería ir a por la Bestia Porque la Bestia Ataca antes Además acelera Cuando pegamos a los X-Men Ya con la siguiente Tenga de Nova Intento controlar a Faila Bale Es un poco la idea Porque a Omega Me le han jodido Obviamente a Omega Me lo bloquean siempre Ah no Pues mira Faila Bale Vale No me ha fastidiado Porque ya estaba controlado Bestia Vale Con Trauma Vale Vale Pues bien Ni tan mal Con lo cual Faila Bale La puedo ignorar Ahora un poquito Irme directamente A por A por Negativo Me ha bloqueado A la Gata Vale Vamos a por negativo Es lo que he dicho Que iba a hacer Vamos a meterle El Stun Igualmente Para que no llegue Su turno Marquitas De vulnerabilidad Me están yendo a todos A por el Coyoteo Duende Marca encima Me la ha marcado El cabrón De War Machine Vamos a Proteger un poco A todos los demás Vamos a intentar Matar a la bestia No voy a tirar Es que El ulti es muy goloso Tirarle Con casi seguro Que lo mato Pero es que Es mejor utilizarlo Cuando hay alguien delante Que tenga algún efecto positivo Dejame pasar al Buntre Hacer al otro Faila Bale Puede hacer Pupup Voy a intentar Acabar con Bishop Sabiendo que luego Baja una Jubilo Una Kitty Y otra tal Voy a intentar matar A los X-Men Lo antes que pueda Esto va a ser para Faila Que sigue molestándome Vale Ah, se acelera Ah, si tengo un efecto positivo Se ha acelerado un huevo Es que ha ganado medio turno negativo Tío Acabar Llega su turno El cabrito Esto de Armaduras de poder es putada No lo voy a Llegar Sí, con negativo Intentaré que nos llegue a su turno Pero no se va a poder Hago así La fuerza no va a hay que utilizarla Porque esto me va a tener con vida Todo el equipo Me da barrera Me da dispel Me da curas Sí La fuerza no va a ser importante Vale Ahí tenemos a Fury Ha generado más energía Creo que para sí mismo Vamos a ir a por Aquí a por Mundragon Tío Mundragon tiene la sinergia Con Faila Bale Y es una putada Como una casa Así que me quita Mundragon De en medio Porque cura Es que cura Varias veces Y molesta un montón Y aunque ahora Su amiga Faila Intente dispelearla Vamos a robarle todo Con la gata Grande gata Vale Ahora cuidado Ahora cuidado Cuidado que ha vuelto a bajar Júbilo Júbilo es peligrosísima Mucho más de lo que parece La putada Es que ahora No puedo controlarla Ni tenía que llegar El turno de Omega Antes Puedo tirar esto igualmente Simplemente para que rebote Rebote y las deje A todos heridos Vale Vamos a tirar Básica Para que ponga marcas Otra básica Marcas No se te va a tirar Esa Ah ahora Vale Ahora ya está bloqueada No quiero cegueras Bueno las cegueras Pongo la básica No es 100% Pero las pone Vale Ahora está mucho mejor controlado Este O sea si os fijáis Este try es Infinitamente mejor Cuando estáis aquí en controlar Es que llego con todos vivos Cuando aquí Había llegado antes Con dos O con tres Vamos a guardar Un cooldown Que ahora va a hacer una leada jodida Pero vamos Un try Infinitamente mejor Aunque ya me matenara Justo después El try es Infinitamente mejor Vale Esta leada es fastidiosa Pero ya no está júbilo Para fastidiarnos Tenemos a A este señor Si le va a quitar con esto ¿No? Vale Ahí está Crossbones Negativo Crossbones Y negativo Sobre todo Yo creo Esa es putada Porque tiene ahí el ulti No el ulti Le ha gastado Yo he gastado antes Yo creo Vale Vamos a comer Muchos ataques Ahora Probablemente Ahora ya Palmemos Muy probablemente Este edge está Estableada Para eso Para que ya Perdamos aquí el try Tiene mucho control Hay mucho bloqueo De habilidades En este equipo Ahora mismo Falcon Los va a acelerar He perdido Fury Putada ahí Voy a poner Marcas Así Aunque me llevo Un golpe Voy a poner Marquitas La bajada De defensa Debería ayudar Tengo a todos Muy controlados Mucho daño De área Es complicada Esta oleada Probablemente Parlemos Igualmente Pero creo que Hemos llegado Bastante mejor Que la última vez Voy a entrar Voy a pegar aquí A esta chica Si la puedo bajar más Y aquí Está Vamos a pegar El que tiene marca Para tenerle dos veces Con esto Mega se cura bastante Ahí podemos perder El duende Que se va a venir La gata Será el siguiente Probablemente El stun Negativo A lo mejor Debería estar guardando Un cooldown Para el siguiente try Pero Voy a intentar matar A todos los que pueda Este try Aunque el siguiente Sea un poco peor Buah Se va a dar por Omega saco Tío Que perros son Porque saben que Como ataque Omega Se cura entero Y lo va a hacer Va a intentar matar Es que la gata No me curo Yo creo Pero Así También evito que actúe Vamos a matar a Kitty Ahí No hemos perdido al healer Están todos a por Omega Mira que el 50% De ir a pegar A un objetivo O al otro Y se van todos a por Omega No pegan ni uno Solo a Nova Se me dio la gata Al final Por los daños de área Nada Pues bueno Yo creo mejor try Pero Esta oleada es dura Así nos hemos comido Todos los ataques Que la La anterior A lo mejor No nos hemos comido No hemos matado a nadie Esta oleada Bueno miento A Kitty A Kitty La hemos quitado en medio Por lo cual No le dará evasiones A Bishop Bueno pues ya está Vamos a darle más Los curamos enteros Y vamos a darle Probablemente este intento Sea peor ¿Vale? Porque no tenemos Los cooldowns bien ahora O sea Probablemente ahora Me fuertan habilidades De control Muy probablemente Además no tiene nadie Que en el equipo Que de energía Se nota Este yo creo Va a ser en 3 strikes No creo que A veces Pueda hacerlo Ahora en el one shot Pero vamos a intentarlo Siempre hay que intentarlo Terminar el nodo En este intento Sería lo óptimo Pero A ver Hay que ser Realistas ¿No? Que es complicado Porque Gasta muchos cooldowns En el anterior Muchas provocas Bueno Tengo aquí por ejemplo este Creo que ya ha tirado Su segundo turno Pero este tío Me interesa Que esté Stunidad Lo más tiempo posible Con lo cual Vamos a dejarlo ahí ¿No tendrás minions? Oh Tienes minions Que mágico Que mágico Fury O sea que este Esos rivales Son Son jodidos Vale Vamos a Yo creo que así voy a tirarlo Si voy a irme para que no se dispele Bueno no lo tengo en dispele Ahora que lo pienso A lo mejor me lo podía ahorrar Pero bueno Yo creo que ahora moriría Más o menos fácil Voy a tirar la fuerza nueva de nuevo Porque creo que es útil Tirarla siempre que se pueda Y así empieza a acumular energía Para volver a tenerla Para el siguiente Lo he dicho Vamos a intentar Esto Vamos a curar a un personaje principal Ahí como la gata Va Mierda Bajo jubilo Quería matar a Bishop antes de esto Lástima Porque se va Es que se va Van a por los minions Y se me aceleran Los putos X-Men Vamos a ir a por Vamos a matar a todos los X-Men Que podamos Vale Con jubilo Stunidad Ya no me puedo hacer Lo de antes Y vamos a Matar a negativo Finalmente en el Nukia Porque quiero matarle Lo antes posible Para los controles mentales Eso nos puede destrozar Luego después La protección Normalmente no lo haría Porque estamos muy curados Aunque solo se cura Fury Con estabilidad Si Esbirros de Sil Invasores Kestrel, Coulson Vale No hay nadie de esos Con lo cual Vamos a poner los efectos Positivos que tiene Fury En todo el mundo Más que nada por eso Porque nos buffa mucho Como que son un par de turnos Bien buffados Aunque luego no lo dispeleen Vamos a intentar Ir a por esta chica Matarla Antes de nada Porque es clave Porque es que acelera a la gente Tiene trauma Con lo cual No la podéis pelear Bestia Eso me ve bien Ni Fai La Bell Vamos a matarla Bien, bien, bien Ahora lo mismo de antes Vale Que traía anterior Vamos a intentar matar a Bestia Fai La y Moon Dragon Son la clave De hecho Bestia Se ha medio suicidado ya Con los contraataques de Fury Grande Fury Voy a intentar retrasar a Moon Dragon Que es la que va a curar No me interesa que cure Absolutamente nada El ataque ahí a Bestia Perfecto Aquí golpeamos a esa chica Aunque no hagamos mucho daño Pero por la asistencia Nos queda Ay, que cabrón Nos acaba de joder Patabaco El cabrón de Crossbone Más que nada Porque ahora No vamos a poder pedir Que esta chica Nos haga Nos dispelee los buffos Que tenemos Es putada Si el buffo los quería yo Y el cabrón de Crossbone Nos ha jodido ahí Una alteración me habría sido Pues muy buena De verdad Una alteración Pero bueno Ya lo vamos a hacer No hemos podido evitarlo No hemos podido evitarlo Ahí llega Nos dispelee a todo Putada Te vas a curar un poco Pero bueno Quedan estos cuatro Vamos a poder acabar el nodo one shot Como yo quería O sea, one shot Two shot En dos intentos Pero ya está No creo que ahora se pongan tontos Vamos a intentar guardar cooldowns De manera que el siguiente try ¿Ves? Por ejemplo No utilizar estas cosas De manera que el siguiente try Lo hagamos lo más Que hagamos lo más cargados Posibles de habilidades ¿Vale? Porque si no Si no empezamos con todo bien Puede que eso nos retrasa El intento Esta la puedo utilizar Porque son dos turnos Dos turnos está bien No es casi tiempo Pero las que sean de tres o más Voy a intentar guardarlas Hostia Si me hacen focus a uno Puede ser jodido Y a la bestia A la bestia la quiero matar Cuanto antes Pero Pero es que Son muy cabrones estos Son muy cabrones Tiene que haber retrasado otro Esta ya tenía la reivindicación Y aquí tiene que pegar El golpe a Faila Para que sea Marcas a los de la izquierda Como voy a hacer ahora Así Para que despelee Nova Vamos a matar A esta chica Para que no cure Está muerta Vamos a seguir con La bestia Y con Y con Faila No sigáis con Omega Omega Sakura entero Gracias a A su drenaje Vamos a seguir con Faila Que es la que puede Hacer más daño De aquí De los que están Y yo creo que casi Puedo meter el auto básico Ya A lo mejor con el duende Podría tirar el especial Pero Vamos a quitar el auto básico Para eso Esto es putada Si se centra en uno Me lo puedo bajar bastante Pero bueno Yo creo que el auto básico Ya va a caer De hecho Omega se los irá cargando Voy a quitarlo Por si acaso El auto básico Así Voy a meterle Un especial Lo voy a dejar Ya un milímetro de vida Perfect Te murió Vale Pues ya está Eso lo va a recuperar El duende No me preocupa Dos turnos para la fuerza nova Genial Esa la tendremos Para el siguiente try Para el siguiente nodo Obviamente Tú sí Puedes hacer cooldowns Porque tú vas a morir Vamos a drenar Dos veces a esta Vamos a darle el golpe de gracia Perfecto Son todos curados Falta un milímetro al duende Pero está perfecto Está perfecto Vale, vale, vale Pues listo Vale Pues listo Sí Terminado este Este nodito Sin mucho problema La verdad La verdad es que Bastante bien Y terminado Oye Pues la saca Los El oro Y los elite 5 Pixelados Y listo Muy bien Muy bien este Este nodo Easy Como dice Heiser Muy guay Muy guay Tranquilo Pues ya está Uno o menos Vamos a poner el 13 Y ya está chicos Nos hemos terminado el nodo No un nodo muy complicado Lo he hecho además Del tirón En un solo día En dos intentos Podríamos haberlo hecho de uno Probablemente si vamos a controlar Un poquito mejor El tema de los X-Men Y tal Pero bueno Llega un momento Que ir sin Healer Te puede llevar Así de lejos Llega un momento Que ya no aguantas Simplemente alguno se te muere Te hacen focus varios Al mismo en algún momento Y te vas al hoyo Pues es lo que pasa Pero dos Trays está muy bien Creo que dos Trays está muy bien Creo que el siguiente Será un poquito más difícil Porque sean dos o tres Trays Y luego ya veré Pasaremos a los de Con Apocalipsis Y Jinetes Y toda la pesca Que esos ya serán más durillos Muy probablemente sean más duros Con amigos Mucho más complicados Ya está No obstante Nos terminamos el vídeo Muchas gracias por estar ahí Una vez más Muchas gracias Por utilizar esta guía De la dimensión oscura Si os está ayudando Por favor dejádmelo en comentarios Y yo Os contesto encantado Y si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Os ha ayudado A poder progresar En esta dimensión oscura Dejarme un like Muy grande No olvides compartirlo Con toda vuestra alianza Y vos amigos Suscribíos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y de canales y de creación Entonces estamos en todas Las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo Nuestro canal Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Ya estamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar La campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima I'm out